El programa Saber Vivir busca acompañarle del lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con informaciones, notas y consejos para mejorar su calidad de vida. Les invito a acompañarnos en la radio 870 UCR. Soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad y lo invito a que esta semana lea la información que hemos preparado para usted. La estrategia de la avestruz, silencio ante escándalo por oferta de embajada procuradora, daña credibilidad y capacidad de acción del gobierno. Arroz nacional se juega a la vida. El aumento del 27% al arancel de importación del arroz pilado desde el cono sur le dará un respiro de cuatro años a los productores nacionales para que mejoren su productividad. Entrevista Rodolfo Pisa. El partido por algún motivo pasó mirando al pasado por mucho tiempo. Más estudiantes entran a su carrera favorita en la Universidad de Costa Rica. Premio Magón a Miguel Ángel Quesada. Las mil y una maravillas de las lenguas. Estas informaciones y muchas más puede encontrar esta semana en su Semanario Universidad.